Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenos días, soy el oficial principal Diego Charren, el titular del CPR Maipú y me hago presente a los fines de informarle a la comunidad los requisitos que hay en el partido respecto a lo que es la caza y la pesca deportiva. Para la pesca deportiva quiero informar que se está solicitando, tanto en el partido como en toda la provincia de Buenos Aires, un carnet habilitante de pesca, el cual se puede obtener a través de la municipalidad o bien a través de la página del Ministerio de Asuntos Agrarios, de muy bajo costo, para poder realizar la pesca en cualquier espejo de agua de la provincia de Buenos Aires. Por ahí se puede llegar a encontrar la gente que le gusta la actividad, ser entrevistada por personal de la patrulla rural, el cual le va a requerir siempre este carnet. Respecto a la caza, se encuentra habilitada la caza deportiva y la caza comercial. Para las dos actividades se deberá contar con el carnet habilitante para la caza y cumplir con los requisitos que están establecidos. En este caso sería hacerse presente en el asiento físico de la patrulla rural de Maipú y presentando tanto el permiso por escrito del propietario del establecimiento rural que habilita al cazador, como así también en el caso de que se utilicen armas de fuego, todo lo que sea las licencias de portación y permiso del arma. A tal efecto se les pedirá a través de la patrulla un permiso donde se constarán los registros para saber el personal dónde está habilitado y quiénes son los que están habilitados que hayan cumplido con los requisitos que la ley actualmente está solicitando. Bueno, respecto a eso, también quiero hacerles llegar que ante cualquier circunstancia o que soliciten la presencia de la patrulla rural, llamen a los teléfonos o bien sean presentes en el asiento físico donde serán atendidos como corresponde. El teléfono es el 2245 40 51 11, con ese se pueden comunicar y ante cualquier horario siempre estamos las 24 horas del día para acudir a cualquier llamado que solicite nuestra presencia. Estamos organizando el segundo encuentro de payadores, si Dios quiere, para el domingo 16 de julio y la intención es invitar a la comunidad, informar de qué se va a tratar este segundo encuentro por suerte por segundo año teniendo la posibilidad en Maipú de disfrutar de este canto tan antiguo este canto primero de la patria y en este caso va a ser el domingo 16 de julio como bien decía, a las 20 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. Los repentistas, los payadores que estarán llegando Pedro Subidé de La Pampa, Marta Zuin que llega desde Mar del Plata Emanuel Gaboto de la Ciudad de Dolores David Ocar de la Ciudad de San Vicente Lázaro Moreno, payador que llega desde la provincia de Santiago del Estero y obviamente nuestro payador local, quien juega de local como es el payador del pago, Gustavo Abello. Bueno, tendremos el canto surero, el canto bonaerense de la provincia de Buenos Aires con los hermanos Salsa, cantores locales que están haciendo muy bien las cosas y bueno, va a ser un gusto tenerlos también en este segundo encuentro de payadores. Los invitamos a todos los que se quieran acercar, es por orden de llegada y bueno, invitarlos domingo 16 de julio, 20 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana, el segundo encuentro de payadores. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 Circular responsablemente en la vía pública Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón Si tomás alcohol, no conduzcas No uses celular No circules a contramano Y circulá con los papeles al día Respetá los límites de velocidad Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante Solo dos personas por moto Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante Usá las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón, circulá siempre por la vereda No por las bocas calles Cruzá por las esquinas y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito Nos cuidamos entre todos Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas En las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Vamos, terminamos este recitado con mucha alegría Si quieren también pueden bailar ¡Gracias! 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 Sento ahí sentado, ¿sí? Venga, toca conmigo La 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.